Música Pues anécdotas hay muchas De pronto, en su sencillez precisamente Ayer estábamos hablando con unas amigas de él Y una de ellas se acordó de esto Y de pronto por esa pues la voy a decir Cuando Belisario Betancourt Pues le hizo un homenaje muy grande en el palacio Invitó a todos los amigos Entonces eso fue una cosa muy bella Porque no era nada rígido Sino que era una cosa muy amable, muy querida Y entonces a Manuel le tocaba pues dar las gracias Obviamente pues por el homenaje, etcétera Y empezó a hablar Y de pronto dice Hombre Belisario, a mí un traguito La gente habla mucho del hecho de que a Manuel le gustaba mucho el trago Pero no era el trago en sí Sino como la posibilidad de pronto de distensionarse De estar tranquilo Pero es que hay tantas anécdotas con los niños Una de las cosas más lindas por ejemplo Cuando estuvimos en un homenaje que le hicieron por los 70 años en Jardín Y todo el pueblo se apersonó de todos los personajes Cada persona del pueblo estaba No disfrazaba, no disfrazaba sino totalmente relacionada con los personajes Entonces hicieron un desfile hermoso por toda la plaza Y esa emoción de Manuel tan grande Y esa relación como con su origen Ahí en ese momento En Venecia por ejemplo En una veredita también En una vez le hicieron un homenaje Y eso fue hermoso porque hicieron un ranchito con todas las obras de él Y los niños se sabían pedacitos de la obra de él Eran cosas muy emocionantes Eran cosas que superaban el hecho de que Manuel fuera importante o no Porque para él lo más importante era la gente Entonces cuando a la gente le tocaba el corazón Eso era lo mejor Era muy bello